¡Suscríbete al canal! Jesús Castillo iniciaba en el banco de suplentes. Boavista se ponía en ventaja por dos goles con las anotaciones de Ilija Bukotic y Joel Silva. El Gil Vicente acortaba el marcador con el gol de Cahue. Castillo ingresaba al minuto 81. El toque del peruano permitía que el balón quede en posesión de sus compañeros para crear una gran ocasión de gol. Se asociaba con su compañero para luego filtrar el pase al área. Sin embargo, no se completaba la acción por la intervención del defensor. Enviaba el pase largo para su compañero, pero este no conseguía bajar el balón y terminaba en posesión del portero. Castillo presionaba al rival y junto a su compañero terminaba de quitarle el balón para volver a tomar posesión del juego. Esta derrota deja al Gil Vicente en el décimo puesto con 10 puntos. Atlanta United e Inter Miami se enfrentaban en el segundo partido correspondiente a los play-offs de la Major League Soccer. Luis Abram saltaba al campo de juego como parte del once inicial. Abram iba a buscar rematar el balón, pero no conseguía conectar el centro correctamente. El defensor peruano se cruzaba para despejar el balón fuera del área y se interponían en las asociaciones del Miami. Abram no pudo frenar a Lionel Messi, por lo que le permitió sacar ventaja y llegar hasta el área para rematar al arco. Messi superaba nuevamente al peruano para entrar al área y enviar un centro que no encontraba a ningún compañero. Brad Goosan soltaba el balón al momento de realizar el saque y le dejaba el arco servido a David Martínez para abrir el marcador. Abram era jaloneado dentro del área al querer ir por el balón, pero el árbitro consideraba que no había falta. Derrick Williams aparecía para poner el empate en el marcador. Messi y Jordi Alba se asociaban para enviar el centro al área, pero Abram estaba atento para el despeje. San de Silva sorprendía con una gran anotación para darle vuelta al partido y el Atlanta United lleve la serie a un tercer encuentro para definir al ganador. El Estadio Akron era el escenario para afrontar el duelo entre los Pumas UNAM. y Guadalajara, por la fecha 15 del torneo Apertura en México. Piero Quispe era titular en este encuentro. Quispe intentaba habilitar a César Huerta dentro del área, pero el defensor interceptaba el pase. El peruano buscaba sorprender al portero de los Chivas con un remate desde fuera del área. Música 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 Quispe entraba al área, pero mantenía la presión del rival, por lo que tuvo que salir del área para luego darle el balón a su compañero. Filtraba el balón con un pase elevado, pero le salía un poco largo e iba a las manos del portero. Remataba con cierta imprecisión el balón suelto que quedaba en el área y su compañero no supo aprovechar la oportunidad de rematar al arco. Filtraba el balón para su compañero, pero no llegaba a recibir el pase y se desperdiciaba la jugada ofensiva. Música Música Quispe se quedaba con el pase del rival, para luego ir soportando la marca hasta salir de ella con un gran recurso para darle el balón a su compañero. El peruano abandonaba el campo al minuto 91 y el empate sin goles se mantuvo hasta el final del encuentro. Música Respecto a la vigésima fecha de la Liga Profesional de Argentina, el Belgrano recibía a Defensa y Justicia en el Estadio Julio César Villagra, con Brian Reina en el banco de suplentes. Música Abiel Osorio aprovechaba el rebote que dejaba el portero para poner arriba al Defensa y Justicia. Música Reina ingresaba al campo de juego al minuto 60. Música Reina recibía el balón por la banda derecha, sacándose al rival con un movimiento para llegar hasta la línea de fondo y asistir a Franco Jara para empatar el marcador. Música 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 Aaron Molinas aprovechaba la pifia del defensor para quedar mano a mano con el portero y vencer el arco del pirata. Música Belgrano se mantiene con sus 26 puntos y se ubica en el puesto 15 del torneo. Música Música Música